En un esfuerzo por simplificar y estructurar al género High Energy de una manera consciente para hacerlo divertido y digerible a sus adeptos, el grupo estadounidense de estudio Newbreath presenta este prototipo experimental de música bailable a la industria en 1984. Armstrong's Jets, que en un principio no era considerado esencial para el desarrollo del género y que sin embargo con un discreto despliegue publicitario llega hasta nuestros días tal como se le conoce desde su salida al mercado en México. Esto es el disco más extraño, que aún hasta hoy sigue siendo extraño. El disco más extraño Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.